Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Daria y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal en el vídeo de hoy Me mandaron un mensaje y me desconcentraron, una persona non grata, pero bueno En el vídeo de hoy, como vieron en el título, bueno de hecho no sé a estas alturas cómo les voy a poner al título del vídeo Si es un día conmigo, una semana conmigo, el hecho es que hoy yo tengo varias cositas que hacer o tenía Bueno, pero algunas se han cancelado, otras se han mantenido Voy a ir primero a una clínica a medirme la vista, a hacerme los lentes Es una clínica que tiene bastantes servicios y bastantes cosas, así que eso se lo voy a centrar en un vídeo Que ya deben haberlo visto, obviamente, se llama Eyes on Brickle Y lo que más me emociona es eso, que es en Brickle Entonces es una clínica super fancy, super linda, así todo moderno, todo elegante, me encanta Después vamos a estar haciendo más cosas, las voy a llevar conmigo al trabajo Trabajo por decirlo de alguna manera Muchas veces cuando yo les digo trabajo no es que significa trabajo Porque por ejemplo, lo que estoy haciendo con la clínica es una colaboración No es tanto como un trabajo, pero bueno, viene siendo trabajo porque yo me dedico a las redes sociales ¿Entienden? Es lo mismo que pasa con Miami Talk Que es mi trabajo, aunque no me pagan ni nada de eso Pero bueno, yo me estoy como entrenando, estoy cogiendo práctica Al final no pierdo nada, mientras yo pueda ir, no pierdo nada, ¿entienden? Así que, nada, voy a... Yo estoy listo, de hecho, tengo mi mochilita llena, cogí merienda, cogí de todo Porque hoy voy a estar todo el día fuera de la casa Entonces, tengo el aro de luz que lo voy a guardar ahora Para la clínica, para hacer algunas tomas Grabar si necesito o cuando me estén haciendo algún procedimiento o algo de eso Pero bueno, el video lo van a ver más adelante Ustedes saben que yo llevo un momento en que no puedo usar más No puedo estar sin espejuelos, trato de quitármelos para grabar Y se me hace imposible, entonces ya creo que es hora Llegó el momento de deshacerme de los espejuelos Ya de una vez y por todas Y dedicarme a tener simplemente mis lentes Que creo que me vienen mucho más cómodos para mi trabajo O sea, las grabaciones y todo eso, así que está perfecto Estoy esperando el Uber para ir para la clínica Les voy a enseñar todo, contarles acerca de algunos procedimientos Esta es una de las partes más lindas de Rikko Nunca había estado por aquí Me gustó muchísimo porque es mucho como lleno de plantas, árboles Los edificios están de los más bonitos Y todas las oficinas son como tipo dentro de los edificios Todos los negocios son dentro de los edificios ¡Ay! Niña, corre para atrás, corre para atrás, ¿qué era eso? Bueno, me bajé del Uber y le dije que me iba a entrar al edificio donde está la clínica Pero le dije, no, por favor, déjenme un poquito más por aquí para caminar Y miren esto, qué bonito, caballeros, miren la vista, espérense Miren qué bonito ¡Ay! Y adictico, mi amor Aquí es cuando uno se siente la prosperidad Son las 11 y 20 Yo tengo que estar en la clínica a las 12 en mi turno Bueno, estaré ahí más o menos a las menos cuarto El día es que no hay un banquito para sentarse, no hay nada Imagínate tú, ¿qué yo me hago? ¡Qué vergüenza! Llegando y tan temprano van a decir, pero este niño no tiene casa Este niño no duerme, no desayuna, no nada Tampoco tengo que amanecer aquí Y estamos en el centro de Brickell, en el corazón de Brickell Encontramos un parque, voy a sentarme en el parque Y miren los edificios ahí, qué bonitos se ven A ver si hago una media Porque tampoco tan temprano Nos acabo de pasar el control de seguridad Es como obviamente todos los condominios lo tienen Miren, miren qué bonito esto, con una escalera en espiral ahí Me encanta, estos condominios están bellos, pero bellos Entonces nada, estoy caminando hacia la oficina Son las 12 menos cuarto Me senté en un parquecito ahí a esperar Para hacer tiempo Para una vida tampoco tan exageradamente temprano Hay un aire riquísimo aquí Pero divino Y un sol también Uy, mírenlo ahí, qué fineza Es un rico Uy, me encanta Mira Marcolina, me encantaría enseñértelo todo Pero te estoy preparando un video más detallado, mi amor Porque hay mucho lujo y muchas cosas perra Entonces tienes que esperar Bueno, un nuevo día en el vlog y en mi canal Ayer me ofrece los lentes, como vieron Hoy tuve que cambiar porque no hice tantas cosas, mi amor Trabajo Me estuve grabando en Miami Talk Y ahora estoy aquí en una tienda Ay, miren ese vestido como brilla, qué lindo Con Dani, ahora nos voy a poner para que ella salude cuando salga que se está probando Un vestido Estamos escogiendo un vestido para un evento que tenemos Ya estoy escogiendo y ahora estoy ayudando Porque la verdad que yo no me voy a poner un vestido para el evento Pero bueno Estamos en el Dolphin Mall Les voy a enseñar un parque del recorrido Porque hemos Bueno, viremos a una tienda que Daniela ya vino Ya conocí esta tienda y he comprado ropa aquí Entonces Nos estamos viendo Probando más o menos las cositas Hay bastantes cosas lindas Este vestido me encantó Miren como brilla Me gusta Y vi por ahí este Que tiene como las plumas súper lindas abajo Que está hermoso Me gustó Miren que lindos los sombreros caballero Esto me encanta Ustedes saben que yo con los sombreros Miren King Han Ay, qué bonito Este vale 46 Lo necesito Qué bello Miren ese que tiene Daniela Say hi Daniela Este vale 36 Qué lindo está caballero Miren ¿No te vas a tomar el evento? Claro Pero No tengo Mi outfit ya no está como Bueno, ya lo creas Exacto Eso es lo malo Dani compró un vestido Y me hizo un regalo Y después se los voy a enseñar Que me encantó Ella me conoce bastante Pero bueno El caso es que salimos de ahí Y un muchacho Nos dice Vengas acá Una cremita Que parece un condos Pero no Y ya de ahí Después de la crema Me enredó Ven Esfoliante Yo veo que me empieza a echar Una sal en las manos Y yo digo Ay Dios mío ¿Qué es esto? ¿Cómo se demora a quitarla? ¿Y cómo se va a caer esto? Ay por Dios Y de repente Nos echa sal en las manos Como para que nos esfoliamos Las manos Y un lavamanos Y todo Que él tenía ahí Y yo dije ¿De dónde salió todo esto? Ya casi que me desmaquilla Y me hace el skin Increíble caballeros Para soltarnos de eso Fue candela Así que tengan mucho cuidado Por eso es que No se despliquen a las estanquillas No Esto es una trampa No ve Por eso es que veo Mucha gente que me dice No, ni me hagas caso Sí, ni lo voy a Porque si no te complicas Y a uno le da pena safar ¿Entiendes? No tenemos que irnos Porque la verdad Que estamos apurados Entonces imagínate No es fácil Estamos aquí en el set Me puse esto por arriba Porque tengo un frío Que no les puedo explicar Aquí yo siempre paso frío Acabo de almorzar Fíjense las cosas De las luces Mirenme como ya tengo Todos los pelos parados Y eso no se me había visto En la calle Pero bueno Son las luces de aquí Que te sacan todo Mi amor Todo y tico todo Yo mintándome el láser ahora Para que me quede sin nada Pero bueno Acabo de almorzar Me comí un pan Con queso crema No se los enseñé Porque tampoco el extremo Tenía un hambre Que no me dio tiempo Ni mirar el pan Yo me lo comí ya Porque sabía lo que era Un pan con queso crema El chorizo este Que es un poco picante Se me olvida el nombre Como se llama El chorizo Peperoni Daniela siempre ahí Lista para responder Y me estoy tomando Mi juguito de odio Caballero Yo tomo estas Botellitas Que las empezamos a comprar Hace como dos semanas Mi querido marido y yo Pero que pasa Esta es leche de coco Con fresa Y a mi no me gusta el coco Eso tiene como pedacitos de coco El leche de coco Con los cubitos esos de coco Que están viendo ahí Que están ricos Pero a mi no me gusta el coco Entonces yo es como Me la tomo y la voy filtrando Con los labios Entiendes? Porque no me gusta ese como Ese coquerío Y esa masticadera del coco Ay no se Que yo sé Hay mucha gente que le guste el coco Ok, a mi no me gusta ¿Me entiendes? Ya A ti no te gusta tu marido Que estás con él por dinero Mírame los pelos Parezco Goku Me acabo de lavar la cabeza Salir al baño Estamos en Walmart Venimos a comprar algunas cosas Y nada Hoy ando fajado Ando, ¿cómo fue que te me dijiste? Que andaba montado Que se me había montado El Disney Que se me había montado El Disney montado Porque tengo esto De las Bratz Y mi short Que es De las chicas Súper poderosos Díseme mi esposo Están montado hoy Tienes al Disney montado Pero bueno Acabo de salir del baño Como les dije Ustedes saben que yo salgo Como me dé la gana a mí Yo no estoy en nada de eso Todos los pelos parados Estamos en Walmart No hay casi nadie Es tarde Pero bueno Tarde es como debe ser Del hogar Cuando eres una persona Que tiene una relación ¿Entiendes? Así que debes cumplir Con ciertas responsabilidades Estoy esperando A tener mi carro Para tener la licencia Poder traerlos A todos estos lugares Y poder enseñarles En los centros comerciales Y las cosas Ya bien En los supermercados Y todo tipo de tiendas Bien detalladas Caballero Que miren Hay que hay una cantidad De cosas que ponen Miren una de las partes Que más me gustan Los cereales Miren Ahí cogiendo el trigo Miren este paquetón Trigo que viene ya Con azúcar Está riquísimo Y miren los cereales Con fresa Con de todo Hay todo tipo de cereales Simplemente en esta ala Es todo de cereales Avena Y todas esas cosas Qué rico Me encanta Aquí Ah esto es parecido Que yo como Ah de hecho es este Creo que es de caja Cuando llegue a la casa Se los enseño Mira yo muy cis lady Y te cuento Ahora vamos a ver Otro día Y yo tenía la intención De hacer este video Como Un video largo De un día Tenía que hacer varias cosas Esas varias cosas Ese día Se transformaron En una Se resumió Y nada Al final decidí Unir varios días En un video Lo que van a ver A continuación Es un evento De Mike Bahía ¿Quién es Mike Bahía? Mi amor El esposo de Crazy Si no sabes Quién es Crazy Ya No te voy a decir La video obra De Crazy Porque bueno Búscala en Google O en Instagram En fin Yo estoy de vacaciones Mi amor Yo estoy Mira Vacacionando No te voy a enseñar Donde estoy Pero estoy en un lugar De Europa Que comienza con Sui Y termina en Sa Porque yo necesitaba Sabes que la gente De cara La gente que tiene dinero La gente fina Va a vacacionar a Europa No se queden aquí En los Estados Unidos Ya me salió mal La broma Porque no se queden aquí En Estados Unidos Es que soy estúpida Mi amor Obviamente les iba a decir Donde estoy No ahora Porque van a ver videos Ay es que yo creo Que ya vieron el video Cuando salga esto Ay no sé Estoy en un lugar intrínseco Un lugar Maravilloso Lugar Divertido Les doy una pista No porque si les doy la pista Que tengo aquí enfrente Si lo ven en los espacios Bueno si lo ven Lo vieron Es que vio Vio Que entendió Si lo ven Van a adivinar Donde estoy Pero ya me quedo ahí Me quedo ahí Los dejo Estoy aquí trabajando A ver yo estoy de vacaciones Pero Siempre cojo mis minuticos Para editar Viste Saludos al vlog Bueno melocotones Estamos aquí en el área De espera Todavía no ha comenzado El evento Debe empezar en un ratico Como tal Para pasar A la parte de afuera Les estaba contando Que el evento Estaban haciendo Las pruebas de sonido Que va a ser afuera Creo Va a ser un concierto Es el lanzamiento De un álbum Entonces estoy súper emocionado Mike Bahía Es el esposo de Gracie Y yo adoro a Gracie Entonces espero poder conocerla A ella también Obviamente Y nada Yo vine súper glam Las plumas Y ya como se me pegan No pongo más Yo vine súper famoso Y todos nosotros Como muy perros Y si Hay gente que está muy elegante Vestida Pero hay gente que está Muy como Normal Entonces Ay no está mal Porque es un lanzamiento Igual Entiendes No es como un party No es como un party No es como un party Porque nos acabamos de encontrar a Amor y Ricky ¡Oh, Dios mío! No puedo ver mi youtuber, pero ahí hay uno Sí, es uno de los dos Yo tengo que hacerme una foto, lo siento, pero tengo que hacérmela con todos los famosos que ven aquí ¡Pero, Justin Bieber! ¡Oh, Dios mío! ¡Justin Bieber! ¡Justin! ¡Justin! ¡Please! ¡Justin! ¡Justino! Acabo de ver a Justin y a Hailey Bieber ¡Oh, Dios mío! Voy a morir Ponganse se llama perdóname que tengo que interrumpir nuevamente perdóname que te disculpe pero al siguiente día que los que van a ver ahora fuimos a el lanzamiento del nuevo tema de Just to El y Gen Carlos Canela bueno en el Carlos Canela va primero, en el Carlos Canela y yo Tuel, que se llama sueño, espero que les guste que lo disfruten y los vemos para cerrar el video estamos aquí esperando están poniendo los videos repetidos ahí hasta que salgan ellos, pasen los ruedas de prensa a Rosa María para allá una disidente y bueno por supuesto una luchadora de los derechos humanos muchas gracias muchas gracias, muy buenas tardes a todos para mí es como no suceder a Madeline Tumariega presidente de Miami Dade College una cubana que nos honra a todos los cubanos de dentro y los cubanos de afuera nos conocimos después del 11 de julio en aquel super esfuerzo tan masivo donde llegaron tantos cubanos a apoyar a los cubanos que dentro estaban reclamando patria y vida y que también lideró Gen Carlos Canela cuando Gen cuando Gen me llamó con esta idea y me puso el demo era imposible no enamorarse de esta canción no enamorarse no enamorarse de sueño y por supuesto siendo Gen Carlos Gen Carlos me preguntó ¿cuál es tu sueño? y mi sueño es muy claro yo sueño con el día en que Cuba decide el día en que los cubanos tomamos las riendas de nuestra propia vida de nuestra historia nacional ustedes saben hace más de 70 años que eso no nos pasa en Cuba hace 64 años que hay una dictadura y que los cubanos no pueden decidir por ellos mismos y por eso nosotros dedicamos nuestro esfuerzo dentro de la iniciativa Cuba decide a movilizar a los cubanos dentro y fuera pero también a la comunidad internacional para cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia hacia el Estado de Derecho y eso es una invitación que les quiero hacer a todos a sumarse a unirse pueden encontrarnos en cubadecide.org pueden encontrarnos en las redes sociales hay algo que esta canción hace de manera especial y es transmitir ese mensaje desde la cultura desde el arte todos ustedes pueden hacerlo también mi sueño es ese que los cubanos podamos ser prósperos en nuestro país los cubanos somos prósperos en todas partes menos en Cuba que los cubanos dejemos de querer escapar de esa isla para empezar a realizar nuestros sueños en ella que los niños cubanos no quieran ser extranjeros yo creo que ese sueño se parece al sueño de muchos otros cubanos cubanos que hoy están en prisión hay más de mil cubanos en prisión política algunos de ellos también artistas como Michael que lo absorbo como Luis Manuel Otero Alcántara yo creo que se parece al sueño de las decenas de miles de cubanos que han estado en las calles reclamando libertad reclamando recuperar la patria y la vida que han estado en nuestras calles y que están en nuestras calles hasta el día de hoy en la isla pero también en Miami pero también en Madrid pero también en Alemania por eso yo estoy convencida de que para los cubanos para los cubanos como decía mi padre que fue asesinado hace casi 11 años por esa dictadura para los cubanos la noche no será eterna yo estoy convencida de que ese sueño está cerca de que ese sueño lo haremos realidad y para recordárnoslo a todos aquí están Jen Carlos y yo tú el Romero con sueño muchas gracias en las manos y yo sé que estamos a punto de volvernos de volver al sueño y ese es mi sueño un sueño que encuentro empezar otra partida pero también queremos patria y vida muchas gracias gracias a todos por estar acá es primera vez que la cantamos en vivo juntos aquí pero de verdad que fue una experiencia única cuando la hicimos en el estudio y yo sé que vamos a hacer un Q&A si tienen preguntas así que ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? por eso me comento un millón de gracias solamente el hecho de poder contar la historia de Michael de Luis Ma de tantos cubanos que que íbamos sufriendo sino también poder decir al mundo lo poderoso que es la música y como un país que estaba que está en una dictadura férrea se levantó un grito de patria y vida un grito de una canción que le llevó a lo más profundo del alma y entonces yo creo que que ahí está la esencia de la música y lo poderoso del documental que se estrena ahora en Los Ángeles el día 2 de junio y tenemos una un gran elenco de actores de jóvenes que van a ver y quiero y quiero como lo hizo Gloria Gaynor porque ella mira no pasa algo con la canción todo el mundo celebra la emoción pero con el documental me dice ¿qué podemos hacer con Cuba? entonces yo leí a Gloria Gaynor con que te subas un post y siendo el que sentiste viendo el documental con eso ayuda a muchos cubanos porque tenemos que hablar de empatía la empatía con el pueblo no con la dictadura yo creo que la dictadura ha hecho un trabajo muy grande que es lograr esa empatía con esa dictadura y tenemos que lograr que la empatía sea al revés que no solamente los actores los músicos sino la juventud mundial se solidarice con la juventud cubana que es la que sufren que es la que no tienen sueños bueno ahí viste parte de la canción de la presentación de la rueda de prensa no pude poner la canción completa por copyright obviamente y tampoco es que iba a poner el evento completo ahí grabando una hora todo lo que ellos iban a hablar pero bueno ahí vieron bastante así que nada espero que les haya gustado este video que se hayan entretenido que se hayan divertido los quiero mucho y yo voy a continuar aquí mi amor mira vacacionando nos vemos en el siguiente video bye bye